Opción.mx presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos de Opción.mx Esta es una emisión más de Corazón para la Mujer. ¡Comenzamos! Y bueno, vamos a darle entrada a este programa que el día de hoy tomamos la decisión de hacer. El título es Madres Solteras en Navidad. Imagínense, queridas amigas, se van a identificar con nuestra invitada especial, Melanie Mórata Corona. Ella es una madre sola que ha venido haciendo un recorrido a lo largo de su vida bastante interesante, porque ¿quién no? ¿Quién de todas esas madres solas no tienen la oportunidad de romper esas cadenas de la dependencia? Y por eso tenemos aquí a nuestra invitada especial. ¡Bienvenida, Melanie! ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Qué gusto me da que estés aquí. ¡Qué bonita cara tienes! Y una asombrecia impresionante. Muchas gracias. Que ya me he de estar imaginando cómo es que vas a estarnos narrando cómo le haces tú en la Navidad. No sé si de repente tengas algo grande que transmitir a nuestras amigas de este auditorio de Corazón para la Mujer. Pero yo creo que más le vas a dar una lección a muchas mujeres que hasta el día de hoy tienen gran dependencia. Y por miedo o por dependencia, simple y sencillamente se quedan en una zona de confort y se las está cargando la fregada, pero ellas siguen en esa zona de confort. Yo creo que nos vas a poder ayudar mucho el día de hoy, Melanie. ¿Cómo ves tú el tema que el día de hoy realizamos aquí? Te pedimos que nos apoyaras en esta temporada de sembrina que es a veces un tanto complicada para todas esas mujeres madres solas que tienen desde uno hasta cuatro, cinco, seis hijos. Platícanos. ¿Cómo ves el tema para empezar? Fue súper interesante. Y creo que muchas necesitamos como mucha ayuda y un empujón, ¿no? Como para saber que sí podemos. Fíjate que esta temporada la marcamos como una temporada que de repente en el ánimo de las mujeres les da para abajo. De hecho, es la temporada en que algunas mujeres madres solas toman la determinación de quitarse inclusive la vida porque les desespera no poder comprar un juguete de Navidad para sus hijos. Está de moda que el Santa Claus y que la cartita Santa Claus. Antes era solo los Reyes Magos en mis tiempos. Ahora es Santa Claus. Ahora es Santa Claus, la ropa de Navidad, los Reyes Magos, la cena de Navidad. Y entonces, ¿tú cómo ves en el interior de cada mujer bajo tu perspectiva? ¿Cómo ves el conflicto interno en el que entran? Porque obviamente muchas mujeres, de acuerdo al desarrollo que han tenido en su vida, pues obviamente es lo que ganan. Pero a veces lo que ganan se lo llevan en un hijo. Y entonces a veces tienen dos o tres o cuatro. Conozco a una mujer que tiene ocho hijos. Y yo creo que hay muchas mujeres que tienen muchos más hijos, ¿no? ¿Cómo experiencia? ¿Cómo ves esta temporada en cuanto a los gastos, en cuanto que están los niños en casa, en cuanto a veces tienes que hacer una cena de Navidad, comprarles ropa, comprarles el regalo de Santa Claus? Y de repente viene el fin de año, el 31, y después vienen los Reyes Magos. Y entonces ya se acabó todo el dinero de las vacaciones, del aguinaldo y de todas las prestaciones que te puedan dar del fin de año. Híjoles, pues es que sí. Yo creo que más de una nos tronamos los dedos para sacar esos gastos, ¿no? Y yo la verdad trato de estar ahorrando, 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 ahorrando todo el año. Para que en estas fechas a lo mejor tenga un colchoncito. Pequeño, ¿no? Pero sé que lo tengo. Eso está padre, ¿no? Porque no todas las madres solas tienen la cultura del ahorro. Aunque te voy a decir que buscan estrategias. ¿Tú qué estrategias de repente crees que sigan nuestras amigas madres solteras en esta temporada? En esta temporada donde es la Navidad y ellas. Híjoles, es que es difícil. Yo recuerdo cuando yo era niña, este, mi papá fue un papá que nunca estuvo, ¿no? Mi mamá, aunque sea, nos regalaba una muñequita o algo simbólico. Y creo que yo crecí con eso en mi cabeza y es algo que les he tratado de inculcar a mis hijos. No son, no son niños materialistas. Nunca me han exigido nada. Entonces, por ese lado creo que tengo una tranquilidad. Y me imagino que tus hijos son jóvenes. ¿Cuántos años son? El mayor va a cumplir 19 años. ¡Ay, qué padre! Tengo una niña de 17, una de 8 y una de 6. Y ahora ellos te ayudan, ellos y ellas te ayudan en las labores de la casa. Y me imagino que en esta temporada se unen mucho más. Pero además deben ayudarte en algunas cosas para que puedas economizar, ¿no? Sí. Mi hijo el mayor está en casa del papá. Vive con su papá. Porque ahorita es terrible tocar este tema, pero lo voy a tener que tocar. Con esto de la pandemia creo que estuvo bastante fuerte para muchos. Nos pegó a muchos. A nosotros nos enfermamos en enero. Mi mamita falleció de COVID. Y ella era la que me ayudaba muchísimo con el cuidado de mis niñas. Entonces, mi hijo el mayor, su adoración era su abuela. Y ahora que falleció, se puso súper mal emocionalmente. Se trató de suicidar tres veces. Y entonces, y se puso muy agresivo. O sea, la traía contra mí, contra su hermana. Nos trató de golpear. No, cosas feas. Estaba enojado. Estaba muy enojado con la vida. Y hablé con el papá y el papá me dijo, dame, yo me lo quedo, yo me hago cargo de él un tiempo. Y ahorita está con el papá y súper tranquilo, gracias a Dios. Creo que a veces necesitan un poquito de mano dura. Porque sabía, estaba tan enojado, que la estaba tomando contra todos. ¿Y tú cómo te sientes en el tema de, bueno, supongo yo que va a pasar contigo la Navidad? ¿Cómo vas a hacer el regreso? Aunque sea en esa temporada. ¿Por qué? Porque se enfrentan gastos y emociones. Se enfrentan vivencias en estas fechas. A veces las ocupamos para perdonar. A veces las ocupamos para enojarnos con la gente. Desgraciadamente, los seres humanos son muy raros. Son raros. Pero tú como mamita sola o madre soltera, porque no es que estés sola, es que eres soltera, porque seguramente sí lo has decidido. Sí, hasta ahora sí. ¿Cómo piensas enfrentar la parte del gasto económico? Las emociones. Se lleva de la mano. Pareciera que no. Pero gran parte de las mamitas que tenemos aquí solteras, entran en un tema. Ya sabes, no somos muy emocionales. Nosotros tenemos la amígdala cerebral más grande, por lo tanto como que somos más emocionales, más intuitivas, más preocupones. También somos más organizadas y por eso es por lo que les sale a muchas mujeres en esta temporada, inclusive hasta quieran tener dinero sobrante. En la temporada de Navidad, en todos los años que han pasado de tu vida, que eres muy joven, pero tienes unos nenes que ya son casi unos adultos, ¿cómo tú has visto el enfrentarte a la realidad de los gastos económicos en casa? Dios ayuda increíble. Esa realidad, esas palabras que dicen que Dios siempre provee, es real. ¿Vendes algo? ¿Trabajas en algún lado? Tengo una estética, que ahorita con esto del COVID, o sea, a veces tengo nada más una cliente en el día, si bien me van, pero pues trato de trabajar y estar ahí todos los días. Pues yo creo que aquí este programa de Oción.mx se trata de una labor social y humana, nos ayudamos entre todas y entre todos, y aquí te vamos a hacer difusión, claro que sí, si nos permites te vamos a hacer un comercial. porque necesitamos que Malene tenga muchos clientes para esta Navidad. Y platícame... Necesitamos que Malene tenga muchos clientes para esta Navidad. Y platícame, ¿qué es el gasto que haces en Navidad con tus hijos? Pues Santa Claus... ¿Qué te piden? Normalmente siempre me piden juguetes. Yo les he dicho que Santa Claus trae una cosa, y los Reyes Magos traen tres cosas. Entonces, piden algo grande en Santa Claus, y tres cosas chiquitas en los Reyes. ¿Y te piden cosas muy costosas? Sí, sí, claro. Ahorita hay un comercial de algo de pintar uñas, y eso ya lo pidieron las dos niñas chiquitas. Ah, ya están empezando a programar el profesionalismo que tiene su mamá en esa área, ¿no? Sí, sí, increíble. ¿Y cómo las ves a ellas? ¿Contentas? Ya sabemos que pasaron por un duelo, pero las ves contentas, las ves resilientes, las ves con ganas y ánimo de que ya viene la Navidad. Las veo resilientes. Y ellas, cuando me ven que estoy triste, híjoles, hasta siento feo, ¿verdad? O ellas son las que me dicen, no mamita, no estás triste por mi abuelita. Entonces son mi fortaleza. ¿Cuánto tiempo tiene que se fue tu mami? Falleció el 31 de enero. Ya hace un año. Sí, pues es increíble, porque mi mamá fue quien las crió al final. Yo las tuve seis meses, siempre he sido muy trabajadora. Y me acuerdo que desde los seis meses mi mamá se hizo cargo de ellas. Entonces fue su mamá, fue quien les enseñó a hablar, a comer. Todavía le dio tiempo a enseñarle a leer a mi hija la más grande. Y pues les dolió muchísimo ser a su mamá también. Fíjate, las abuelas son maravillosas, maravillosas, de verdad. Hay que, hay mi abuela que está, estoy segura que está con Dios, tan maravillosas que además de criar a sus hijos, a sus propios hijos, ayudan a criar a los nietos. Así es. Y les tratan de dar los todavía mejores ejemplos que tratan de dar con sus hijos. Y les dan muchísimo más amor a los nietos que a los hijos. Golpe tremendo, me imagino entonces para el mayor, porque estaba creando con ella, a lo mejor tenía un vínculo que imagino muy estrecho. Y por eso la reacción de él en estos momentos. Pero hace un rato platicando, queridas amigas, antes de comenzar el programa, pues me decías que el tema de seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando es para toda la gente, ¿no?, de tu familia. Y tú en la pandemia te las viste como muchas mexicanas y como muchas madres solteras. Y como muchos hombres también. Porque muchos se quedaron sin trabajo, sobre todo quienes son emprendedores como tú. Que no tienen más que el recurso de su empresa, su pequeño negocio. Pero que el día de hoy, pues estamos vivas. ¿Qué es lo más importante? Estamos vivas y además estás bien joven y bien bonita. Y yo creo que nada más hacemos un buen trabajo de reportaje de los compañeros reporteros de opción y vas a ver que vamos a tener un gran resultado para la difusión de tu estética. ¿Tienes una estética? Gracias, sí. Qué padre. ¿Qué haces ahí? Pues yo la verdad, voy a ser bien sincera, yo no tenía idea de estar ahí. Yo me acuerdo que de niña yo en alguna ocasión soñé. Me encantaría tener una estética. Pero nunca fue así como mi plan y mi meta, ¿no? Soy real. Entonces, ya cuando llegué a tener esa estética que se dieron las cosas por X o por Y, yo dije, pues, si estoy aquí, pues, debo de aprender. Y me metí a cursos de uñas, de manicure, de pedicure, de pestañas. Y pues aprendí. Porque, pues, estando ahí tienes que aprender. Claro. ¿Y qué es tu mayor especialidad en la estética? Yo creo que las uñas. ¿Sí? Pones muchas uñas y... Pues quisiera poner muchas. Eso de la delineada de ceja y que de ojo y que luego te pones como extensiones, ¿eso también lo haces en tu...? Sí, yo no. El chico que me ayuda, él lo hace. Él es el estilista, él hace todo eso. Ah, sí. Tú nada más haces las uñas. Yo nada más las uñas, pestañas y nada más. Pues yo te auguro que en el nombre de Dios, a partir de ya, vas a tener muchísima, muchísima gente. Vas a ver. Gracias. Vas a ver. Y mucho trabajo porque tienes que sacar adelante a esas chiquitas, a tu hijo. A esos grandotes. Ajá, sí. Sí, sí, porque seguramente como todas las madres solteras que tenemos nosotras en nuestra sociedad mexicana, seguramente estás dispuesta a hacer lo que sea para que ellos tengan éxito. Pero obviamente aquí nos encargamos, queridas amigas, de tener también la certeza de que no solo hay que pensar en sus hijos, hay que pensar en nosotras, en todo lo que merecemos y queremos para nosotras. Y entonces, pues bueno, vamos a terminar con esta sección. Nos vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas y regresamos en unos instantes. Melanie, ¿cuánto es lo que tú necesitas para enfrentar estos gastos en la Navidad? ¿Año nuevo, los Días de Reyes, las vacaciones? Pues, cálculale, un cálculo, un cálculo que tengas. ¿Cuánto te has gastado en otros años, sin pandemia? Sin pandemia, como unos 10 mil. 10 mil pesos. ¿Y cuánto te has tenido que gastar en estos últimos años de pandemia? Por ejemplo, el año pasado lo recorté a 5 mil. Sí, o sea... Sí, ¿no? Complicado, sí. ¿Y qué hiciste de cenar el año pasado? El año pasado hicimos pavo, ensalada de manzana, cochinita pibil, que era la especialidad de mi mamá. ¡Ya se mató! Bacalao e hicimos romeritos. ¿Te juntas con toda la familia para hacer los alimentos? Sí, bueno, mi familia siempre fue muy chiquita. Fue mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Esa era mi familia. Oye, Melanie. Es mi familia. Cuando te dice una de tus hijas o de tus hijos quiero algo que se sale de tu presupuesto en tu interior, ¿qué pasa en tus emociones, en tus pensamientos? ¿Qué sucede? Ay, sale a mi lado guerrero. Y digo, lo voy a conseguir y lo consigo. ¿Te endeudas? No. Trabajo en barro a ver qué hago, pero siempre lo logro. ¿Te conmueve la impotencia que te genera el tener que reunir esa cantidad de dinero? Sí, mucho. ¿Qué sientes? Es que, miren. Melanie, amigas, esa impotencia la hemos sentido todos. Todas. O todes dicen por ahí. De verdad, hay un momento en la vida en que te duele el pensar, porque duele. Ya, como decía Carl Jung, la lección de sufrir es otra cosa. Pero el dolor que a veces te genera en que de repente tus hijos necesiten algo material y que se los quieras conseguir porque en el interior sientes la necesidad de cubrir a lo mejor ciertas cosas del interior de ellos, ¿no? Como la ausencia de una figura a la que la sociedad mexicana está acostumbrada. Bendito Dios que ya están cambiando las cosas, amigas. Pero sigue siendo una ausencia. Sí, pero aún así, como mamás solteras, sentimos esa necesidad de que no está el papá y dices, tengo que llenar eso. Forzosamente quiero llenar eso y quiero que mi hijo se sienta lo más completa posible. Sí. A costa de ti misma, ¿verdad? Sí, claro. Y cuando te dicen, sabes qué, resulta que el juego de la más chiquita te cuesta... Tú dispones de cinco mil, ¿no? Porque estamos saliendo de la pandemia, amigas. Dispones de cinco mil. Pero la más chiquita te dice que quiere algo que cuesta tres mil. Y que otra quiere algo que cuesta mil. Y otra que cuesta cuatro mil. Y otro que cuesta a lo mejor seis mil, porque ella necesita una computadora. Normalmente los hijos pedimos lo que creemos que nos gusta nada más, no pensamos en el precio cuando somos de esa edad. El que los consigas o no es una cosa. Tú trabajas y los produces, o a lo mejor te endeudas y los consigues. Entonces, ¿cómo llenas el vacío? No, no es el... No hablo de la parte material. Hablo de la parte interna. El vacío de una figura que en la sociedad la... Así te la restregan todos los días. Sin embargo, existe desde hace muchísimos años. Yo soy una hija de una madre soltera. Tengo 51. Este... Existe... Ha existido siempre. Vamos. ¿No? Entonces, digo, desde las guerras, muchas madres hicieron frente. En las guerras se han hecho frente porque... Se quedan solas. Se quedan viudas. Se quedan solas. Y fungen la función de las dos cosas. Tú funges la función del padre y de madre. Sin embargo, ¿cómo haces para sustituir ese... Esa figura, pues? Ese vacío. A ese es a lo que me refiero con ese vacío. ¿Cómo haces para sustituirlo? Porque las madres son mágicas. Sí. Definitivamente. Pues trato de ponerme en el rol de los dos. A ver, ¿actúas en un lado como papá? ¡No! Sí. ¡Eso no! Y del otro lado ser la mamá tierna y dulce. Consentidora y apapachadora, ¿no? Sí, porque siempre en una pareja, obviamente, y todos lo sabemos, ¿no? Siempre está el bueno y el malo. Normalmente el papá, casi siempre, es el rol del malo. Y la mamá siempre hace el rol de la buena. O sea, raramente es al revés. Pero pues yo sí tengo que tener los dos roles. De repente ser mala y de repente que me digan que soy la mamá más regañona del mundo. Claro. Pero ya en la noche, ya cuando todo está tranquilo, ya saben que otra vez soy la mamá linda. Y bueno. Sí, la creencia es esa. Pobles padres, ¿no? Porque ya desde que somos chiquitos los pintan como el malo. Sí. Ahora que venga tu papá, vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Sí. Y cuando le dicen al papá, papá, quiero salir a las dos de la mañana a la calle, venle a decir a tu mamá y tu mamá. Sí, dale permiso. Pobre de mi hijo. Entonces apapachan. Pero esas son creencias, ¿no? ¿Cómo se llama tu hija la menor? La más chiquita, Miranda. Miranda, ¿qué te dice cuando seguramente detecta los momentos en los que te estresas o te deprimes porque tienes que conseguir lo que necesitas para la Navidad? Seguramente el mayor también, pero el más chiquito a veces pareciera que no, queridas amigas. Pero yo, cuando estaba muy chiquita, me he dado cuenta de muchas cosas, no sé ustedes, no sé tú. Miranda, ¿qué hace? ¿Cómo te apapacha? ¿Cómo te hace sentir? Vamos, mamá. Seguimos en la lucha y vamos a triunfar. Sí, es demasiado linda. Ella, y sí, ella se da cuenta de todo, es una realidad. Ella ve que tuve un día pesado y tengo mis calcetines favoritos, con los que me encanta dormir. Y va y los busca y yo sé que lo hace para consentirme. Mami, te pongo tus calcetines y corre por los calcetines y me los pone. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que ella supo que tuve un mal día. Y yo sé que eso es como mi premio, como que ella lo tiene en su cabeza como, voy a apapachar a mi mamá y le voy a poner sus calcetines porque sé que estuvo un día horrible. Y sí se da cuenta de todo. Quizás no me lo dice tanto con palabras, pero sí, ese tipo de acciones. ¿Y te deprimeas en la Navidad? Pues sí, sí, muchas veces, muchos años. Quizás cuando fue reciente lo de la separación de su papá fue difícil. ¿Te puso demasiado mal? Sí, demasiado mal. De verdad, yo era tanto el dolor, porque ese fue un problema que sobrepasó las expectativas de un engaño, de una infidelidad cualquiera. O sea, es una historia tan terrible. Ya casi me haces llorar porque te veo y me transmites ese dolor que se siente, pero que tienes que estar de pie. Porque sabes que tienes que seguir adelante porque hay aceptación de que su cuerpo no está. Sin embargo, por ahí dicen amigas que la gente muere cuando ya no hablas de ellos, cuando ya no te acuerdas de ellos. No tienes que ir al panteón, no tienes que ir a la urna a verlos, simple y sencillamente estar siempre pensando que ahí estaban. Estuvimos una temporada y les damos las gracias por estar cerca de nosotros en estos tiempos. Pero yo de verdad que me es muy grato y muy conmovedor el tema de las mamis que se fueron por COVID. ¿También era madre sola tu mamá? No, eso estaba antes. Mi papá era como madre sola. Sí, sí. Fíjate. Mi papá fue como... Grandes ejemplos. Perdón, pero mi papá fue como un mueble en la casa. Pero sí, o sea, amo mucho a mi papá. Pero sí, o sea, yo puedo reconocer que mi mamá fue la que se fregó mucho por sacarnos adelante. Y en la generalidad es así. A veces se piensa que es porque los hombres son medio laxos, pero no. También hay una diferencia grande en el cerebro, biológicamente hablando. Y a veces los hombres no tienen esa capacidad tan grande que tiene el cerebro de una mujer. Porque una mujer con una tortilla puede ser chilaquiles para diez. Sí. Y un hombre no sabe qué hacer. Pero no es porque sean tontos o porque... No, simple y sencillamente es porque su cerebro es diferente a nuestro. Nosotros tenemos más activa el tema de la creatividad, la habilidad. Somos más organizadas. Y por eso yo confío mucho que todas las mujeres solteras en esta Navidad, todas las madres solas en esta Navidad, van a poder salir adelante. Por eso no se depriman. Aquí tienen a Melanie, que está viviendo una etapa, está saliendo de un duelo en el que seguramente va a ser muy complicado esmerarse para estar de pie. Porque decía mi abuela, los árboles mueren de pie. Inclusive por ahí la Guilmaine en alguna obra lo mencionaba muy constantemente. Porque sí, ustedes son como un árbol grande, frondoso, que le da sombra, cobijo y amor a todos sus hijos. Y por eso, mi respeto, es un honor que estés aquí con nosotros, Melanie. Y bueno, pues nos vamos a la siguiente sección que se llama ¿Sabías que? Y regresamos a nuestra sección de ¿Sabías que? Melanie, ¿tú sabías que cada vez son más las mujeres que eligen vivir en maternidad sin pareja? ¿Sí lo he escuchado? ¿Sí lo he leído? Sí, sí, queridas amigas, hay ya muchas mujeres que dicen, yo nada más quiero tener un hijo y no está lidiando con ningún hombre. Pobres caballeros, esperemos que en unos 100 años no vayan a ser desechables, no es cierto. Son muy queridos y respetados por todas las mujeres de este sector. Fíjate, Melanie, que hay muchas madres solteras que encabezan sus familias y las encabezan por circunstancias de la vida, como son las guerras, bueno, obviamente las separaciones, algunas se quedan viudas en esta época. Hubo muchas mujeres que perdieron a su esposo en el COVID y ahora pues sí son una gran estadística de madres solas. Sí, no sé si tú lo sabías, pero el detalle aquí es que en el mundo, en la población mundial, pues sabemos más mujeres que hombres. Entonces sí es muy notorio cuando se muere un hombre. En estas temporadas se murieron muchos hombres y muchas mujeres. Sin embargo, sí se nota más cuando una mujer se queda sola. Y entonces en este trabajo y proceso de investigación, pues nos dimos a la tarea de investigar que cuatro millones de mexicanas se han convertido en jefas de familia. En ellas recae todo, el mando de la casa, la organización y se convierten en el sustento familiar. O sea que para empezar, amigas, Melanie, pues para empezar no estamos solas. Somos muchas los que somos madres solteras. Bueno, no somos, yo no soy madre soltera, pero ustedes sí. ¿Cómo te sientes, Melanie? Esta temporada navideña ya hablamos de tus emociones y todo eso, pero esta información del sabías que te da cierto, como te diría, comodidad, confort, te decir, ay, no soy la única, somos muchas más. Pues sí, no soy la única, somos muchas, que estamos siempre en la misma situación. Oye, Melanie, ¿en dónde te podemos contactar? ¿En dónde? Ya quedamos, queridas amigas, que vamos a hacerle un comercial a Melanie para que ustedes puedan saber en dónde la localizan, dónde les puedo poner unas uñas hermosas y maravillosas. A mí no me preguntes porque yo estudié una carrera en donde me pedían que me cortara las uñas, entonces por eso no me pinto las uñas. Pero ¿dónde podemos encontrar a Melanie para poder saber los modelos de uñas, que si está su auxiliar, el estilista, que le corte el pelo, que le pinte su carita, o cualquier cosa que tenga que ver con la belleza femenina, o también masculina, porque yo ya he visto que hay muchos caballeros que se pintan su cara y se ven guapos, ¿eh? ¿En dónde te podemos encontrar? Pues mi página de Facebook es Melanie Morata. Ok, esa es tu página de Facebook. Melanie Morata. ¿Tienes Instagram, Twitter, no sé? Instagram igual, Melanie Morata. WhatsApp. Ajá. Normalmente ahí me hacen citas y todo eso. WhatsApp es 55-1112-8167. Ok. Y bueno, queridas amigas y amigos, la estética de Melanie se encuentra en qué colonia? Aquí en Islacalco. Ah, ok. Es en Avenida Rojo Gómez, número 65. Es casi esquina, sur 4. Ah, qué padre. Pues vamos a ir a visitarla. Ya saben, si quieren sacar cita, ya nada más es que se pongan de acuerdo con ella para que puedan contactarla y pronto verán dentro de nuestras cortinillas de nuestros programas algunos comerciales, no solo de Melanie, también de la comunidad, de todo el país, todo aquel que nos quiera hacer llegar un videíto haciendo una promoción de su producto o el servicio que den, lo podemos difundir en nuestros comerciales de los programas de opción.mx. Y bueno, pues vamos a la parte divertida, Melanie. Tenemos nuestros TikToks que buscan nuestros amigos de la producción que a veces son muy divertidos y a veces son muy educativos, aunque para la gente a veces es como que aburrido, pero porque están acostumbrados a ver puras cosas en TikTok que les alegre la vida o les haga olvidar por un momento la situación que cada uno vive, pero para nosotros a veces son bastante educativos y eso es lo que nos gusta sacar. Vamos a nuestros TikToks. Nunca te enamores de un padre o una madre con hijos o padres o madres solteros si no vas a entender su pasado porque para ellos sus hijos están primero. Un día dije, Dios mío, líbrame de todo mal y me volví soltera. Mira, amigo, una madre soltera y con hijos no busca un encuentro casual. Busca un amor genuino, un amor que perdure. Porque es fácil ser papá si no vives con tus hijos. Nunca tienes que empezar con quien dejarlos para ir a trabajar y tienes plena libertad para ir a donde quieras sin angustias ni preocupaciones. Pero, amigo, sabías que tú no le quitaste un futuro a esa mujer al dejarla. Al contrario, le diste una razón nueva por qué luchar. Le dejaste un amor puro de esos que se conocen una vez en la vida. Le dejaste el mejor de los regalos que hoy tú no disfrutas. Una mujer soltera es mucho más que ser mamá. Es una fiera, una leona que defiende a sus cachorros hasta con su propia vida. Piensa en sus hijos antes que en ella. Antes de comprarse un vestido, una blusa, lo que sea. Una madre soltera tiene mucho más valor que cualquiera porque sabe enfrentar con mucho valor al mundo y de la mano de Dios. ¿Sabes cuál es la virtud más peligrosa de una mujer? Es que ella sabe alejarse a pesar de estar enamorada. Principalmente si se cansa de aferrarse a alguien que nunca supo sujetarla. Si se va, se va en silencio porque todo lo que tenía que decir lo dijo cuando quería quedarse. Aprende a escuchar y a valorar a la mujer que tienes a tu lado. Y bien, estos fueron nuestros TikToks. Fue la última sección de este programa de Corazón para la Mujer. Pero no nos queremos ir porque queremos pedirle a nuestra querida amiga ahora, Melanie. Tiene unos ojos tan bonitos. De verdad que es un dolor grande de haber perdido a mamá. De verdad que su cara refleja aceptación pero también refleja esperanza y fe. Y yo creo que Melanie va a ser una de esas mamás exitosas. Eres muy joven, Melanie. Me encantaría que les dieras algunas palabras a nuestras queridas amigas del auditorio que son madres solteras y que en este momento sienten que el mundo se les está acabando porque no van a saber qué hacer y están pensando y saboteando sus mentalidades diciendo todo va a salir mal en la Navidad estoy deprimida me duele mucho y más y han perdido algún ser querido. ¿Qué mensaje les puedes dejar a ellas, Melanie? Muy bien. Yo puedo decirles que la vida a veces es bien dura que podemos perder muchísimas personas muchísimas cosas materiales muchísimos sueños porque es parte de la vida. Pero bueno al final nuestra decisión de día a día que tenemos es cómo enfrentarlo cómo vivirlo es algo que nadie nos lo puede quitar creo que podemos pasar todos los dolores todos los sufrimientos todas las pérdidas materiales de personas pero tenemos vida y aunque a veces parece que está vacía la vida que no hay luz porque yo lo viví lo pasé por ejemplo cuando me separé el papá de mis hijas híjoles yo de verdad quería que me internara en un psiquiátrico ya no podía con el dolor y toda la gente me decía no ya va a pasar va a ser nada más por un tiempo y yo de verdad no lo creía y hoy estoy aquí y puedo de verdad decir que todo sana el tiempo todo lo sana hasta el peor dolor el tiempo lo sana tenemos que ver la vida con esperanza porque atrás de nosotros siempre vienen nuestros hijos y si ven que nos caemos ellos se van a ir igual para abajo así que tenemos que sacar toda la fortaleza porque la tenemos todos los seres humanos tenemos toda la fortaleza para seguir día a día y enseñarles a nuestros hijos con todo el amor del mundo que se puede todo se puede podemos sacar cada día sin problema todo lo podemos vencer con el amor de nuestros hijos y con la fe en Dios yo creo mucho en Dios con la fe en Él todo lo podemos Melani muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esperamos que tengas mucho mucho éxito y de verdad de todo el corazón para la mujer te deseamos que esta Navidad la pases con mucho éxito con mucha abundancia con mucha paz con mucha resiliencia y que te prepares estos últimos días del año porque yo te auguro que el siguiente año vas a tener mucho más éxito vas a estar más fortalecida por el aprendizaje sobre todo del dolor y que tus hijos van a ser unos hijos productivos amorosos y exitosos que van a a responder en un momento dado en un tiempo todo ese trabajo que tú has hecho porque está sembrando semilla y seguramente va a haber unos frutos maravillosos no quiera Dios que así sea verás que sí verás que sí muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en algún otro momento ya estaremos hablando de belleza no sé pero ya te estaremos esperando muchas gracias a ti gracias queridas amigas y amigos muchas gracias gracias a Melani esperemos que este programa les sea de mucha utilidad que les haya gustado y nos vemos en la siguiente el siguiente jueves en punto de las 5 de la tarde nos vemos por aquí por opción.mx y esto fue de corazón para la mujer y esto fue de corazón para la mujer y esto fue de corazón para la mujer y esto fue de corazón para la mujer